Doña María Teresa, la felicito y me alegra mucho por... No, no, Doña María Teresa, mire... Esto nos causa una gran alegría, Doña María Teresa, una alegría en el alma, por su hogar y por todos los colombianos. Yo le agradezco mucho toda su fortaleza espiritual de todos estos años. Aquí estamos en Quibdó y la comunidad del Quibdó, la aplauden a la señora del general Mendieta. La felicito de todo corazón, Doña María Teresa. Entonces, ya los van a trasladar al batallón del Barrancón, hay un poquito abajo de San José del Guaviare, y después llegamos con ellos hasta la casa. O sea que ya estamos en pleno procedimiento, Doña María Teresa, y se coordina para el encuentro con ustedes. ¿A dónde está Doña Robertina? Señor Presidente, aquí estoy. Yo la felicito, la felicito de todo corazón. Me alegra mucho por su hogar, por Colombia. Este es un alivio muy grande. Yo le agradezco a usted toda su fortaleza espiritual de estos años, y con sus oraciones ayúdenos para que podamos rescatar a todos los otros secuestrados. Gracias. 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 Gracias.